Muy buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañan. Vamos a dar una rueda de prensa de la Delegación de Deportes junto con la Delegación del Barrio Bajo. Me acompaña el primer teniente de alcalde, Leopoldo Pérez y delegado del Barrio Bajo. Vamos a presentar un espectáculo que organiza el Cádiz Club de Fútbol, que consiste en una caravana y se llama Latidos por la Provincia, que también está dentro del programa de Unidos por el Corazón Amarillo, que uno de los objetivos que tiene el Cádiz Club de Fútbol es estrechar esos lazos entre el Cádiz Club de Fútbol y en este caso con los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Otro de los objetivos de esta actividad, de este espectáculo, es recuperar el fútbol en las calles, volver a llenar las calles y las plazas de niños y niñas jugando el fútbol. En este espectáculo habrá talleres, habrá prácticas de precisión, de fuerza, de técnica, además habrá sorteos, se instalarán cuatro mini porterías pequeñas para estas actividades y además se va a instalar un campo de fútbol hinchable, donde se van a desarrollar por distintas actividades. Este espectáculo será el 16 de julio en el Parque de Europa, en el Barrio Bajo. En el cartel pone Plaza de Europa, Plaza de Europa, pero es Parque de Europa. Así que si ven en el cartel que está equivocado, que tú no sepas que va a ser en el Parque de Europa y repito que será el 16 de julio a partir de las 11 de la mañana y todo el mundo se podrá inscribir en el mismo momento. Así que una vez más volvemos a llevar al Barrio Bajo una actividad, esa cooperación entre las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Arco, en este caso de la Delegación de Deportes y la Delegación del Barrio Bajo, pues para dotar de contenido en este caso del Barrio Bajo y tengan actividades en el verano. Así que animar no solo a la población de Arco, sino a toda la sierra de Cádiz, a que vengan a participar el 16 de julio a las 11 de la mañana de esta caravana latida por la provincia organizada por el Cádiz Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Arco, en este caso de la Delegación de Deportes. Muy bien, muchas gracias, Oli. Bueno, pues yo como delegado del Barrio Bajo lo primero es agradecer al delegado, a Oli y a la Delegación de Deportes, pues esta nueva actividad que nos lleva al Barrio de María Auxiliadora. Si ya fue todo un éxito lo que ocurrió hace un par de semanas en el campo de fútbol con el Gran Prix, que fue un acontecimiento multitudinario porque allí estaba todo el mundo, no solamente del Barrio Bajo, sino del pueblo en general, bueno, pues en esta ocasión este nuevo evento latido por la provincia que organiza el Cádiz en colaboración con la Delegación de Deportes de nuestro Ayuntamiento, pues la verdad que va a ser todo un revulsivo para el Barrio una vez más. Así que, Oli, agradecido y sigue pensando en el Barrio y llevando muchas cosas al mismo, ¿no? Aprovechando la convocatoria, pues quiero informar de dos actuaciones que se están desarrollando por parte de la Delegación de Infraestructura en el Barrio. La gente verá que en la plaza, en el Parque Europa, precisamente donde se va a celebrar este evento, se están realizando obras importantes de mejora en un parque que estaba totalmente abandonado y que lo estamos poniendo en valor. Estamos poniendo el suelo de caucho nuevo, vamos a poner nuevos elementos, se va a pintar y se va a descentrar todo lo que es el Parque Europa. En definitiva, una actuación importante en una zona, como digo, olvidada durante mucho tiempo, pero que vamos a ponerla de nuevo en el sitio que le corresponde, como un sitio de encuentro entre los vecinos del barrio y para desarrollar muchas actividades. En otro orden, otra obra que se está realizando y que los vecinos del barrio preguntan qué es lo que pasa allí, es la que se está cometiendo en la calle Pérez Galdón. Por parte de los operarios municipales, se están abriendo los boquetes para poner la valla que evite el peligro, que evite lo que va a ser el día del toro, el día del toro del barrio Bajo, que por fin va a haber la luz y que se está preparando todo para que, llegado el día en que se desarrolle la actividad, se pueda hacer con total garantía. Es decir, que mañana hay una rueda de prensa para informar ya definitivamente de la fecha que va a desarrollarse esa actividad. Así que, buenas noticias para el barrio Bajo, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto de fiesta y en el aspecto de infraestructura. También, y no quiero que se me olvide, y el delegado de fiesta lo anunciará en breve, pues todo un abanico de conciertos que va a haber en distintas zonas del barrio. Así que, como digo, el barrio Bajo está de enhorabuena porque en varias facetas va a ver cómo la actividad se multiplica y el barrio tan importante como él, pues se merece que estemos pendientes de todas estas actividades.